Here we come baby, dando candela pa' to' la mami Vamos a meterle el coutupla por detrás Prepárense Ay Dios mío, Lessi mano, tú estás viendo eso Diablo Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Ella luce tranquila, pero cuando se toma un trago La nota se le sube y se me va pegando Con vídeo yo me creo, mi cama ya la veo Prepárate morena, vamos a hacer un video Vamos a hacer un viaje sin retorno La vaina está muy rica, pero no me conformo Esta que te traje no la tengo de adorno Aquí tengo tu pana, así que prende ese horno ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lessi, dale duro, castigo ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Se comienza a quitar los zapatos Ahora se solta vueltabello Se pega del cinturo un poquito Y comienza con tu placo en el ritmo Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Está encendida y quiere parir hasta el otro día No le parará, noto que venga la policía Su mami le dijo que se iba a poder a mí Que se vino con de mí porque sabía lo que quería ¿Cómo le gustan los malos? Se pega por detrás y puso culo, me rebalo Me le pegó al oído y le digo vamos a matarnos Ella me dice dame lo que quiera, pero dada ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lessi, dale duro, castigo ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Se comienza a quitar los zapatos Ahora se solta Huatabello Se pega del cinturón un poquito Y comienza con tu placo en el ritmo Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Oye nosotros sabemos lo que a ti te gusta Regso Winter Alexis del Calso Angola Records DJ Adobe El de la mano nerviosa Wave Music Cuidao que te quema Este es el ritmo que esta de moda papa Óyeme, se fue de duro Nos fuimos